Prende una seca, tú ready pa' sandear, tú buscas una nena que hoy no quieras cambiar Otro puesto pa' quedar, ella puesta pa' beber, después del molinche se nos que va a suceder En el baile, con tu amiga está bailando aire en el aire Esa noche yo quiero que la pasemos bien, no olvídate dejen, solo ven, 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 solo ven, ven Ven mami, en la pieza pagamos los boquitos, a mi tú todito me pones bien loquito El pantinero quita, te va a mostrar lo que sé dar con un turrito Así que ven mami, en la pieza pagamos los boquitos, es que tú todito me pones loquito El pantinero quita, te va a enseñar lo que sabe ser un turrito Hoy en el teló, te lo pongo y mañana te lo sas, se lo hago despacito y se pone mi moza El bote a esa taza, cada cual es su casa, mami si quieres repetir a que no es mi guasa Tengo uno que te hace docer, no soy un churro pero a ti te acorres dulce Conozco todas tus debilidades, tú mis habilidades, sabes que no es la única Porque la disco, di cómo le abre los paraguas, porque ahora no llueve en la diabla Pero sos peligrosa con tus labios, yo sé que quieres conocer el placer Ver para caer, me dijo y le dije solo ven Ven mami, en la pieza pagamos los boquitos, a mi tú todito me pones bien loquito El pantinero quita, te va a mostrar lo que sé dar con un turrito Así que ven mami, en la pieza pagamos los boquitos, es que tú todito me pones loquito El pantinero quita, te va a enseñar lo que sabe ser un turrito Un turrito, que te va a poner en la cama a lo grito Ella me dice que lo quieres sentir, que no puede parar o te quemir Así que yo voy por ti, yo estoy lleno a mi Julieta y yo soy tu Romeo Esa noche cumplido en todos tus deseos, y ya traje el feo Pero solamente te quiero subir, baby si subí a la mecha lo siento Te voy a hacer el amor en el asiento, tu novio durmió en la siesta lo lamento No va a comparar un bebé con un bebé, con mi cuatrocientos Así que ven mami, en la pieza pagamos los boquitos, a mi tú todito me pones bien loquito El pantinero quito, te va a mostrar lo que sé dar con un turrito Así que ven mami, en la pieza pagamos los boquitos, es que tú todito me pones loquito El pantinero quito, te va a enseñar lo que sabe ser un turrito Un turrito que te va a poner en la cama loquito Ven, ven, me botará con miedo Oye, no te confío, papi No te confío, papi Que lo piso